¿Qué pasa con el gobierno norteamericano y el gobierno de México? ¿Qué pasa con el gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano? Que es una construcción histórica, entró en crisis y que ya no está sirviendo para lo que fue creado y la ciudadanía está emergiendo tratando de redescubrir qué otra forma política puede existir para dignificar a los seres humanos. Porque ahorita el Estado parece, los dos Estados parecen construidos para negarnos como seres humanos. Entonces esto significa que ya entró en crisis, pero que la ciudadanía tiene y su pensar que siempre va más adelante, que las instituciones que son paquidérnicas tienen una propuesta. Y una propuesta que hay que ir haciendo en el camino porque es inédito lo que estamos viviendo. Frente al desmoronamiento de instituciones muy antiguas, lo nuevo tiene que emerger lentamente y lo nuevo está emergiendo de los propios ciudadanos. Gracias. Gracias.